Más información y nos trasladamos hacia Chile con noticias internacionales porque se vivió lamentablemente una trágica noche buena allí en ese país. Son 245 las casas afectadas por el feroz incendio. El incendio comenzó el martes 24 de diciembre en horas de la tarde y consumió 132 hectáreas de vegetación en la comuna de Valparaíso, según informó la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, que también señaló que 971 clientes están sin servicio eléctrico por problemas en la instalación de la zona. Según informó este ente, hasta el momento se han realizado más de 200 atenciones médicas en terreno y en la zona se encuentran 15 brigadas de cooperación nacional forestal, Ejército de Chile y Armada, además 6 helicópteros y personal de salud. Para hoy, jueves 26 de diciembre, se espera que continúen las tareas de remoción de escompros y un catastro final de las casas afectadas. El intendente de la región de Valparaíso, Jorge Martínez, informó que el número de casas afectadas por el mega incendio en los cerros de la costa alcanzan a 245 y hay dos albergues habitados y habilitados también para los damnificados. Trágica noche buena en Chile con 245 casas afectadas por este mega incendio.